Johan Cruyff, está Gullit Totti, mucha droga aquí hermano, Van Der Sar Prime Que asco cabrón, por eso tengo una con ella en México No es el food verde, así que no se festeja tanto, pero es W esto eh Cuesta Puska 94, 823, todo bajó mucho Si hubiera sido el food verde hubiera estado bien perro we, pero no me quejo, la gente está bien Zafeti pues lo enseñó, dije por algo No mames, que basura we Campbell Bueno, bueno, no está mal Serbia Y ya ve tenía a B Dish Totti we Que perrasco cabrón Está saliendo pura pinche basura hermano Pura basura A su madre we Ni puede salir porque me cagué igualmente hermano Inventa 70 de ritmo invente cabrón Creo que es el icono más barato que nos ha salido we Que no es Inglaterra y se viene W Ni pedo hermano, GG's Bien jugado Se viene hermano, top 9 Mucho ánimo papi Pero porque dicen merecido we O sea merecido por qué hermano, no se lo merece No pienso dormirme hasta que saques una W A la madre se viene 24 horas pa Esto no tiene fin Era food verde y hermanos Hijo de su puta madre Por eso ven Por eso no me tiré a top 9 Este we está carísimo ¿Cuánto cuesta George? Un millón 600 mil hermano Que pinche W Acabo de sacar a la bestia we No checaste Guatemala dice No voy a checar Guatemala hermano Porque sé que es brasileño Scotland ¿Qué te digo? ¿Qué te digo hermano? ¿Qué te digo? ¿Qué quieres que te diga? Cuesta Daglish SF SF Fesota hermano Vaya pedazos de F cabrón Vaya pedazos de F Les sacamos we Con el truco dice Con el truco del tío Pedro o qué Te lo abrí con el truco del tío Pedro we Algo así no Con el truco del tío Pedro bro Uy 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 RONALDILLO 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 TOTE RONALDILLO TOTE El truco del tío Pedro we Sigue vivo el tío Pedro hermano Aunque me tenga bloqueo de Twitter Sigue vivo el tío Pedro hermano No hay Ronaldillo en la tienda we El truco del tío Pedro sigue vivo Esto es W Uy Está extinto No hay en la tienda No hay hermano No hay en la tienda No hay Ninguno solo Nah Ya se acabó la suerte we Ferdinand Bueno Bueno Cuánto cuesta Ferdinand Como 200 no Se ve top 9 hermanos A lo bueno papi No está saliendo nada en escondite Gabriel Gracias por el icono hermano Lástima ese Mucha mucha lástima A lo bueno papi Nah mames Que perrasco we La Puta 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 Mayerar Cabrón El último en la night W viejo Ay sale con la pelota We Que vergüenza GG hermanos Bien jugado we Dejen trabajar cabrón Dejen trabajar 500k 5 a pie débil Dejen trabajar Sola está bien 86 de ritmo Tiene buen tiro para los tiros chetados Está bien, está bien, no está mal hermano No está tan mal, venga un grito hermano ¡Cállense el hocico wey! ¡Cállense el hocico! ¡Cállense, ríense, ríense ahora! ¡Ríense, ríense todos! ¡Ríense hermanos, ríense chat! Buscas Food Verde Precio en el mercado Nada más y nada menos que 1.800.000 wey, cállense hermanos Silencio por favor No se pueden reír hermano Está Johan Cruyff Está Gullit 5 piernas mal hermano Cabrón, eso se habla 80 de ritmo ¿Cuánto cuesta? 295.000 ¡Qué asco cabrón! ¡Firmadísimo! ¿Cuánto vale Vidic? ¡Un millón de monedas hermano! De los mejores centrales del juego 100% ¡Brasileño en la casa viejos! ¡Dejó todo hermanos! ¡Vamos defensas! Cafú, Capita, Roberto Carlos ¡No mames! ¡Pinche calvo! ¡Casqueroso! No es el toti hermano ¡Con dos huevos! Blanc De lo peor Francois Vaya F viejo Vaya F Se vino wey ¡Felicidades! ¿Por qué sale con un pinche balón en los pies? Si es portero Juego asqueroso ¡Qué animación tan estúpida! Ahí luego me pichas una escena ¡Uf! ¡Somadre wey! ¡Uuuh! ¡Piter! ¡Piter, Peter! Por todo, para todo el FIFA ¿Portero para los Juárez? ¡Sí! ¡Pruébalo rompe! ¡Es bueno! Alemán ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio por favor! ¡Le mejoramos a Mataus! ¡Le mejoramos a Mataus! ¿Cuánto cuesta hermano? ¡Dos mil! ¡No mames! ¡Tres millones de monedas cabrón! Se vino ¡No! ¡Sí! ¡MP! ¡No mames! Pudo haber sido Johan ¿no? Pudo ser Gullit ¡El culito de ese MP es cierto wey! ¡Wey! ¡No se burlen wey! ¡No se burlen! ¡Wey! ¡No ves! ¡No ves! ¡No ves! ¡No ves! ¡No ves! Le salió pire repetido wey ¡Se escondió! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hermano! ¡Un millón doscientas mil cuesta! ¡Honduras! ¡No tiene! ¡Está bien eh! ¡No está tan mal! ¡Qué media más rica wey! ¡Está bien de portero! ¡Te lo juro! ¿Qué portero tienes? ¡No lo veo mal a Michael! ¡Mejor que Cederson! ¡Con estilo hermano! ¡Es wey! ¡Mejor es hermano! ¡Y la química te queda igual! ¡Yo lo dejaría así hermano eh! ¡Es W papi! ¿Cuánto cuesta Emilio? ¿Cuánto cuesta Emilio hermanos? ¿Alguien sabe? No sé si... A ver... Dicen que ya lo tenía wey Hay que seguir abriendo Italiano no va a ser si ya tenía español Let's go Vamos bien eh Que no es Inglaterra y se viene Oh let's fucking... ¡Oh viejo! Let's fucking go hermano De mal en peor wey Creo que preferimos a Butragueño hermano Lo hubiéramos dejado Nah que asco wey De mal en peor wey